Nos encontramos en las instalaciones de Matimex, disfrutando de este gran evento Maemas Gastronomía, Universos Gastronómicos y para hablarnos de todo ello tenemos a Ramón Carneros, el exdirector comercial de Matimex, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, muchas gracias, todo muy bien. Cuéntanos de qué va este evento que ha suscitado tanto interés y que ha venido tanta gente. Sí, pues bueno, el evento es un evento de los que habitualmente organizamos en Matimex, es un evento siempre vinculado al mundo de la cultura, nunca vinculado a nuestro producto, es un evento que es una cadena de diferentes eventos y hoy en concreto hablamos de gastronomía, entonces lo que pretendemos es unir a los arquitectos que están muy especializados en hacer arquitectura gastronómica, por decirlo de alguna forma, con los propios utilizadores de las instalaciones, es decir, los cocineros y algunos de los que nos gusta mucho disfrutar de la comida. El evento sí que es multitudinario, es el más multitudinario de todos los que hemos organizado, tenemos aquí 150 arquitectos hoy con nombres tan conocidos como Granados o como Rafael de la Hoz, o como Ramón Esteve, como Carmen Baselga y tantísimos otros de toda la geografía española. Además es una maravilla como habéis envuelto el espacio también con fotos de Daniel de Duca en este caso también y queda todo muy bien porque era difícil maridar estos dos ámbitos, ¿no? Sí, no era lo más fácil del mundo, pero al final la pasta italiana hace que nuestro producto luzca un poquito más y si embellece y engalana las instalaciones de Mae, que ya son bonitas de per se, como podéis ver, pues con ellas todavía están mejor. La verdad es que sí, además incluso en las propias ponencias vais a intentar hacer ese tándem, ¿no? Que hable uno, luego el otro y que de alguna manera se unan al explicárselo a la gente. Sí, sí, sí. Las ponencias consisten, bueno, la moderadora es Carmen Baselga y en las ponencias siempre habrá un arquitecto y un cocinero y hablarán de ese tándem arquitectura y cocina, sí. Porque estemos hablando de cultura, de gastronomía, de arquitectura, háblanos también un poquito de Matimex. Bueno, hablar de Matimex es muy fácil para mí. Matimex es una empresa muy original en el mercado, es una empresa con un bagaje importante en el sector de la construcción, en la distribución de materiales de construcción de alto nivel, de prestigio, productos siempre con un valor añadido, productos producidos en Italia. Matimex estamos en el mercado desde el año 1973, aunque la respuesta más eficiente de Matimex se ha dado en los últimos siete años. Matimex ha dado un vuelco tremendo, hemos cuadruplicado nuestra facturación en los últimos siete años, hemos duplicado nuestro personal, hoy es el día de la mujer y quería decir que somos una empresa totalmente paritaria, el 50% de nuestra plantilla son mujeres, el 50% de nuestra plantilla son hombres, todos ellos grandes profesionales y Matimex en estos momentos está en un momento realmente importante, con cambios absolutos y con muchas perspectivas de realizar todavía cambios más estratégicos que nos permitan seguir por el camino que estamos trazando en estos momentos. Pues Ramón, una maravilla poder hablar contigo, asistir a este evento, como decimos, cosas interesantes las que nos cuenta sobre Matimex y muy atractivas también las que proponéis con eventos de este tipo, así que gracias Ramón. Muchas gracias a vosotros.